¿Qué es el Centro Nacional de Historia? La idea de que llamáramos así empezó a usarlo. Poco a poco me fue convenciendo que había que ponerle un nombre a una batalla que estábamos dando y que se sigue dando por la interpretación de la historia, por la recuperación, la reafirmación de nuestra conciencia histórica, de nuestra identidad y en sintonía con el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Era una manera también de alinear unas voluntades de algo que estaba en todo el país, que era un grupo de gente, historiadores, cronistas, defensores de la memoria, militantes del patrimonio, por todo el país, que estaban coincidiendo en un conjunto de propósitos, sobre todo el propósito de la patria. Y bueno, los hechos de la historia son unos, pero la interpretación es diversa. Y esa es una manera de interpretar la historia. Ni siquiera es una. Son diversas maneras de aproximaciones, lecturas, digamos lo que antes se llamaba de historia comprometida, historia militante, historia crítica. Insurge contra ideas preestablecidas. Nosotros en el Centro de Historia identificamos si había una operación, una maquinaria de dominación cultural, biológica, cultural. En la historia estaba, digamos, en una materia súper fértil, ¿no? Y entonces comenzamos a meterle el ojo, cómo operaba esos criterios en la historia, en la conciencia histórica y identificamos un grupo de, nosotros los llamábamos nudos histórico, historiográfico, ideológico. Alrededor de los cuales se amarraba la vieja conciencia histórica y que se soportaba la dominación. Y empezamos a desmontar esos nudos. Entonces hay insurgir contra esa mirada, reflejada en ese sistema de nudos ideológicos. Pero además la idea de la historia insurgente es también tributando a la historia insurgente de un pueblo. Esa era la doble, era la insurgencia de una manera, digamos, distinta o al menos diversa de entender la historia, pero también era la apuesta por el reconocimiento de la insurgencia del pueblo venezolano a través de su historia. Esa era como la doble dimensión. En un propósito que fue la democratización de la memoria y de la historia del país. Que fue el gran propósito con el que nace el Centro de Historia. El concepto entonces de historia insurgente nace de Pellicer. Sí, digamos, tenemos que buscar un nombre. ¿Y de dónde viene esa visión según la cual la historia es en sí mismo también un campo de batalla? ¿De dónde viene esa idea? No, esa idea es viejísima. Esa idea es antiquísima. Está en la historia misma, en la historia misma de la humanidad. Siempre los historiadores han estado, digamos, participando, tomando partido, siendo parte de los grandes procesos políticos. No es una novedad que historia y política son territorios que son tremendamente vecinos y que se autoalimentan. Hay quienes pretenden, digamos, que la historia es una ciencia y que hay quienes la hacen de manera... Aséptica. 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 Y que, bueno, pero eso para mí es mentira. Para mí, incluso aquellos que hoy pueden, digamos, acusar a quienes estamos, respaldamos el proyecto nacional Simón Bolívar, de que estamos haciendo política con la historia, bueno, podemos sentarnos a demostrar cómo el proyecto, la Cuarta República, que nace a partir de 1830, monta todo su aparato, digamos, cultural sobre la base de la interpretación de la historia que hicieron, que es una interpretación de la cual se puede diferir, pero tiene que reconocer... Usted puede estar de acuerdo o diferir, pero tiene que reconocer que forma parte de un proyecto político. ¿Cuál es ese proyecto político? El proyecto histórico de la burguesía, que nació entonces, que nació también con la independencia. En tiempos de la independencia, nace el proyecto histórico del pueblo popular, nuestro, y nace también el proyecto histórico de la burguesía. Y eso lo acompaña una lectura, una interpretación de la historia. Eso ha ocurrido siempre. Y el que diga que no es así, bueno, los ejemplos sobran en la historia. Todos los procesos políticos, las grandes estructuras, tienen, digamos, el sesgo de una historia que dialoga, que forma parte de la batalla política. Entonces, discutir el presente es discutir el pasado, ¿verdad? Cuando, sobre todo, cuando la historicidad de los procesos es evidente y obvio, ¿no? Ante determinada lectura, ¿no? Sí, exacto. Si la historia, al final, la escriben quienes vencen, entonces, la historia insurgencia, ¿de dónde abreva? ¿Cuáles son sus fuentes? De la insurgencia, de la rebeldía, de quienes oponen a un orden nominante, el orden hegemónico. Son, digamos, proyectos, proyectos encontrados, proyectos opuestos, son proyectos antagónicos, en un momento. Y esos proyectos, más allá de que haya uno que haya dominado y que siga dominando, me parece a mí todavía, en la mentalidad del colectivo, hay otras alternativas que están, conviven. Es una pugna que está permanente. Pongamos un ejemplo que nos toca muy de cerca, porque estamos en el año bicentenario de la batalla de Carabobo. ¿Cuál es la lectura, llamémoslo así, burguesa, como tú la has definido, del proyecto de Carabobo? ¿Y cuál es la lectura insurgente de este bicentenario? Bueno, digamos, ahí lo podemos poner en blanco y negro. Quizás no sea blanco y negro en determinado momento. Puede haber lecturas de textos que permiten, digamos, un consenso, un acuerdo donde tú puedes encontrar diversas posiciones. Pero hay otras en que son temas más polémicos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En 1971 se conmemoraron 150 años de la batalla de Carabobo. Se hicieron monumentos, festejos, se publicaron libros. Y, digamos, el tono dominante de los discursos oficiales fue que se estaban cumpliendo 150 años de un momento fundacional de la democracia venezolana. ¿Del punto fin? Claro, de la democracia representativa. Y, bueno, los discursos, los textos, los materiales sumaron en esa perspectiva. Habíamos llegado a un punto en nuestra historia, ¿verdad? Donde se había logrado realizar el liderazgo de la independencia. Era el punto de llegada y realización plena de la sociedad venezolana. ¿Cuál? El punto fijo, punto fijo. La democracia representativa. Era por eso que se había luchado desde la independencia para acá. Y, bueno, se estaba conmemorando 150 años de un momento fundador de ese acontecimiento. Nosotros, ahora en la Comisión Bicentenaria, en quienes militamos en la historia insurgente, reconocemos a Carabobo como un momento importante, fundacional del proyecto histórico popular, del proyecto de angostura de la República Radical de Bolívar. 50 años después. Ahora, en las circunstancias, ¿verdad? El que está en el poder, ese proyecto que antes estuvo, digamos, perseguido, en lucha, resistiendo, ¿no? Así que tú, uno puede hacer la... En el año, en 1903, en 1921, cuando se cumplió el centenario de la Batalla de Carabobo, se construye el Arco de Carabobo. Estamos en pleno gomecismo, ¿no? En pleno gomecismo. En el momento de mayor entrega del país, el momento más desnacional de nuestra historia. El poder, ¿verdad? En manos de una... de un grupo que entregó la riqueza, entregó el país a las transnacionales, tranzó los intereses de la manera más vergonzosa. Y, sin embargo, está un Arco de Carabobo, que hoy en día, por cierto, es una referencia, es un símbolo que nos aglutina a todos los venezolanos. Comenzando por nuestro ejército, que lo tiene como... Una referencia. Bueno, obviamente la fecha es referencia del ejército, porque es el día del ejército. Pero el Arco es un ícono. Ya es un lugar de memoria colectivo, y eso está bien. Pero te traía ese ejemplo porque un gesto de independencia, como fue Carabobo, es reivindicado por la peor dictadura de la historia, la más entreguista, la más desnacional, la más desindependiente. Y, bueno, después, 50 años después, con los 150 años, hay otra reivindicación. Y, con los 150 años, una reivindicación como elemento de relación con la democracia representativa, proyecto de punto fijo, lógico, legítimo, tenían que hacerlo. Y, a los 200 años, Carabobo es un hito fundacional de la Revolución Bolivariana. Claro, claro, así la reconocemos. Una línea histórica nos trae, nos trae directo de Carabobo como un punto, no solo de llegada, sino de un recorrido largo. Nosotros reivindicamos 500 años de lucha, no solo 200, no solo 300, sino desde que ocurre la invasión europea, hay un proceso, arranca un proceso, lo que llamamos el Día de la Resistencia Indígena, hoy, el 12 de octubre. En el caso de Venezuela, es el propio año 98, una lucha por ejercer nuevamente soberanía y a plenitud la independencia de estas tierras y la justicia, etc. Es un proyecto que reivindicamos, Carabobo, hoy. Gracias.